¿Y qué me dijo que era usted? ¿A qué se dedica? Pues, ¿qué te digo, Celia? Yo... Yo soy payaso. ¿Payaso? Sí, yo trabajo con perros. ¿Perros? ¿Entrenador? Yo les enseño trucos a brincar, a hacerte muerto. Muchas cosas. Es que, tengo un amigo mexicano, Mario Agüero, que tiene un circo y yo trabajo con él y su familia. ¿El circo que está aquí en la ciudad? Uh-huh. Espero pueda venir a verme algún día. Sería un gran honor para mí. Amorcito, corazón, yo tengo tensión. Disculpa, no... Solo quería agradecerte de alguna manera a tu ayuda. Que se pierda en el calor de nuestro gran amor. ¿Papi? ¿Papi, tú, qué te... ¿Te molestó? Yo quiero ser, yo quiero ser, solo ser, solo ser, estaré consigo. Espíritu, papi, venga, venga tú por acá. Yo quiero ver, en el querer, para soñar, en la dulce tentación. ¡Oh, se me muere mi papito! ¡Ya vengo a una ambulancia! Se me muere. ¡Ay, está solentado! ¡Ya, ya lo maté! ¡Ayuda en la emoción, mami! ¡No quieres que esto montar, mami! ¡Mami, tú no eres cruel! ¡Mami, mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami, mami, por favor! ¡Ay, simón!